Prrrrraa Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy ya sé cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Todos bailando la felicidad Junto conmigo muévelo Mi boca mueve con facilidad Toda mi gente bailando está Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Todo es diferente gracias al amor Gracias al amor Eo, eo, eo Eo, eo, eo La felicidad